Hola, soy Ángel Cartilla, vengo de un pueblecito de la Sierra Norte de Sevilla y desde que estoy así de chiquitita me apasiona el mundo de la boda. Al final siempre, como dicen, todo llega y con una inversión muy mínima empecé a hacer un poco de mi pasión, mi profesión, poquito a poquito. Bueno, aquí estoy en este local que tengo por un concurso que hubo en el ayuntamiento de mi pueblo lo cual lo que más me gusta siempre es al final el trato con las personas que vienen y te dicen no sé qué ponerme y ahí es donde mi bombilla, esa que tengo desde que soy tan chiquitita bueno, pues ilumina y al final me he hecho con clientas de casi toda España mi negocio todavía es muy muy chiquitito, pero yo quiero que sea así de grande. Me haría muchísima ilusión tener mi propia tienda, con mis propios diseños siguiendo con la línea de diseños personalizados, por supuesto y siempre con lo que me gusta a mí tratar con el cliente y poder hacerlo sentirse bien y poder realizar cualquier sueño que pueda tener sobre me quiero poner esto o aquello. Lo que se me vale un montón es haber tenido durante este primer año un montón de experiencias mejores, no tan mejores, regulares y desde todo se aprende la experiencia y creo que me estoy preparando porque voy a poder tener en algún momento ese sueño que siempre he tenido de tener en mi propia línea de diseño y de elaboración un negocio que pueda incluso dar trabajo a otras personas porque si yo tuviera ayudas te sería la más feliz del mundo yo no sé si este será el vídeo más original pero desde luego puedo asegurar que es más auténtico las cosas que hago las hago con el corazón y quien me conoce lo sabe muchísimas gracias por la simple oportunidad de poder participar en esto esperemos que veamos a donde le parquea que en una tienda de hoy